Yo quiero hacer referencia a una información que está trayendo o ha venido trayendo, haciendo un trabajo en el transcurso de la semana, el listing diario, respecto al Marea Auxiliadora, que es el club. Entonces, el listing diario en la semana, me parece que fue el miércoles, trajo en su portada una fotografía de los bancos, de los acentos de las gradas. Y el que la veía pensaba que era asiento echapado en oro, pero no era enchapado en oro, sino que era lleno de mojo que estaban. ¿El qué? Los asientos del Marea Auxiliadora, del club. Las gradas, las gradas. Las gradas, lleno de mojo. Oigan esto, es que el que lo veía en el periódico pensaba que era echapado en oro que estaba, porque era amarillo. Ahora, lo duro de esto es, como leíamos en el titular, dice que le enviaron al ministro, al ministerio, múltiples comunicaciones para buscar una solución al Marea Auxiliadora. Y que, como dice el titular, que el ministerio ignoró todo eso. Yo vengo dando informaciones, lo he hecho aquí y lo he hecho allá en el canal, de lo que está sucediendo en el Centro Olímpico, Juan Pablo Duarte, o Félix Sánchez. Lo que está sucediendo allí con las canchas de tenis y las informaciones que me han dado respecto al ministro. Y miren que el ministerio está ahí dentro, ¿eh? Pero el ministro, me dicen a mí que ese ministro nunca se ha parado de su vehículo y ha caminado en las canchas. Él va en el vehículo y de lejos, él se para a hablar con alguien y mira de lejos las canchas. Pero no que él supervise ni entre a ver cómo están las instalaciones. La información que yo di el transcurso de la semana es que, para los juegos que vienen en el 2026, piensan eliminar tres canchas de tenis de las 11 que hay. Ah, ¿por qué les hacen? Tres canchas de tenis porque supuestamente las van a utilizar para parqueos. Pero además, las canchas de tenis están en un proceso de pasársela a una federación. Los que juegan tenis ahí en el Centro Olímpico, señores, son personas que no son miembros de un club. Porque para usted jugar cualquier deporte, disciplina, usted tiene que ser miembro, socio de un club. Y ustedes saben cómo están los clubes aquí. El Centro Olímpico, el que quiere jugar tenis, el que quiere jugar el softball, lo que sea, va al Centro Olímpico porque es gratis. Entonces, si se paga, paga lo mínimo. Yo cuando voy, le doy 300, 400 pesos a un muchacho para jugar. Pero, ¿qué pasa? Que las cafeterías, esta es la última información que me dieron. Las cafeterías, que son como 15, supuestamente hay una comunicación que les van a enviar a los propietarios de esas cafeterías para que dejen el espacio en blanco, el local. Porque supuestamente, ese local se lo van, los van a ceder a personas allegadas al ministro. Son 15. ¿Allegadas al ministro? Sí, sí, sí. Es la información que entre ellos, entre ellos, los encargados, lo que tienen cafetería, entre ellos, esa es la información que pulula. De que se la van, la quieren ceder a gente del ministro. Ahora, el ministro tiene dos hermanos, dos hermanos, que son supuestamente los jefes ahí dentro. El pabellón de Taekwondo, por ejemplo, de, 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 me parece que de Bolivar, uno de esos pabellones, lo quieren agrandar, lo quieren remozar, pero quieren llevar el pabellón de Taekwondo a otro pabellón, porque el ministro viene del Taekwondo. Entonces, quieren eliminar un pabellón de otra disciplina, para llevar el de Taekwondo y agrandarlo, ponerlo, ponerlo más, más bonito, hacer lo que él quiere. Ahora, el María Auxiliadora, que trae el periódico Listín Diario, señores, lean esa información. El María Auxiliadora está hablando, claro, en bien del ministro, no solamente el ministro, porque también mencionan aquí a Yadira Enríquez, la del Plan Social, que también recurrieron a ella, para ayudar, y no, y no lo hicieron. El Inefi, el Inefi, es quien está dando hoy la cara por el, por el, por el María Auxiliadora. Yo estuve viendo un programa de televisión hace unos días, y fueron unos jovencitos que van fuera del país, a representar al país, en el, en el fútbol, que está creciendo mucho en el país. Ah, pero decían ellos, en el programa, que le enviaron comunicaciones al ministro, para solicitar el pasaje, colaboración, y que, rotundamente se negó el ministro. Lo dijeron ellos, no yo. Benny Metz, Benny Metz, es viceministro de la presidencia, llamó al programa para recibir a los jóvenes, porque ni siquiera eso en el ministerio lo hacen, recibir a los atletas. Y, Benny Metz fue quien dio la cara por esos muchachos, que es ministro de, de ahí, y es comisionado de fútbol. Benny tiene una responsabilidad, que le, le, le asignaron con el fútbol. Yo creo, traigo esto a colación, porque en honor a la verdad, el ministro de deportes, ha sido un fiasco, en el ministerio de deportes. Lo digo, porque tengo conocimiento, de muchas cosas, de muchas cosas de ese ministro, y en honor a la verdad, no, eso del Mario Auxiliadora, ya lo han dicho, lo han hecho otros clubes. Le mandan comunicaciones, para solicitarle colaboración, y se niegan, porque se agarran de que no hay presupuesto, que no hay nada. Pero, si usted es ministro de deportes, por lo menos sirva de canal. Vaya a otra institución que tenga más que usted entonces, o vaya al palacio, presidente, mire, yo tengo estos clubes, que se están cayendo. Yo no puedo dejar que se caigan, se caigan los clubes, y yo soy el ministro de deportes. O sea, que él nada más le importa el taekwondo. Él no hace ni una ni otra, el taekwondo es lo único que le importa. El mundo del taekwondo. No, yo no soy de taekwondo. No, yo no soy de taekwondo. Yo vengo del taekwondo cuando yo... No, yo no soy de taekwondo. 809-565-177. Vamos a hablar con el pueblo, sobre todos estos temas. El pueblo. Deseando que el deporte prevalezca. Hay que quitarlo. Hay que quitarlo. Sí, rápido. Aló. Gracias, gracias, buen día. ¿Quién de dónde, por favor? Julio, el amigo de Dobleo y amigo de ustedes. Correcto. Muchas gracias, don Julio. Marido, me alegra la noticia de que haya tomado conciencia que tu vida está primero, que estar sentado en los medios o impartiendo docencia. Larga data, como dicen, tienen el periodismo. pero la edad mía, la tuya, vamos en el declive y hay que conservar la salud. Espero pronta recuperación. Y para don Leo, fabuloso, un hombre entregado, que trabaja porque tenemos que trabajar, pero don Leo no pretende tener un carro moderno ni vivir montado en un avión. tema breve. Sí. Morrison, como resaltaron ahorita, estuvo en el sector privado, defendiendo los intereses de este sector de manera brillante. Ah, no, eso sí, brillante, era brillante, defendiendo. ¿Nas va a hablar? Era ingeniero eléctrico, ingeniero eléctrico, ahí fue brillante. Llegó Edezul y yo lo exhorto a buscar en los archivos, yo voy a tratar, cuando apareció ese partido que era lo mejor que venía y la opinión que él tenía de Luis Abinader, que decía que aquí no había políticos con capacidad, que era lo mismo, que era la repetición, que tal. Pero, como él es un mitómano, se enganchó ahí con su partido. El presidente cometió el error de a un presidente del partido entregarle Edezul y esa despedida que ustedes dieron ahí no es agradecimiento de los empleados por su capacidad. Esos son los miembros de su partido y como decía el señor, el ingeniero, por favor. Don Héctor, que va a buscar ese individuo si viene de un fracaso, que va a buscar ese señor en Intran. Y como ustedes resaltaban, Intran no es la poltrona que él tenía que hablaba de megavatios y tal, y tal, y tal, y tal. Ahí está el tigeraje. Ahí, ahí, eso es correcto. Están los intereses. Gracias, señor. Muchos tigerajes. El gran tigeraje. Y los intereses. Él, con su lenguaje y su mentira, no va a lograr nada. Bien. Muchas gracias. Buen día y muchas gracias. Gracias a usted. Porque dame esto una cosa, él siguió siendo brillante en el de este, en el de sur, defendiendo los intereses de los empresarios. A lo bueno. Por eso ha resultado así. Sí, muy buenos días, la super siete. Adelante. Saluda. Nosotros, como trabajadores políticos que somos, queremos soltarle al señor presidente que debe de hacer un cambio verdadero aquí en la política. Nombrar a las personas que conozcan a los dirigentes, a los políticos, porque esos pobres que están ahí y que siguen presidentes nombrando, no conozcan a nadie. Ya hay gobierno que viene. Otra cosa, porque vamos a trabajar en la política, somos nosotros los pequeños. Así es que, señor presidente, Luis, tú me conoces, sabes quién soy yo, porque siempre he trabajado. Soy un PRDísta de nacimiento y ahora PRDísta. Póngase a nombrar a la gente, a los diferentes que nos conocen a nosotros. ¿A quién, por ejemplo? Ah, caramba, se fue. Aló, buenas. Aló. Buen día. Sí, buenas. Buenas, ¿cómo están? Bien, ¿de dónde nos llama, nos llama, por favor? Santo Domingo Este. Este, adelante. Mira, en el caso del señor Omar Mendez Uber, que es un joven brillante, y el presidente, él toma lo correctivo, o no sé cómo decirle, cuando él quiere y le conviene, porque ahí hay mucha gente que sí ha hecho cosas, que amerita, que si no lo va a inundar, por lo menos que lo cambie, los deja ahí. En el caso del ministro de deportes, aquí nada pasa sin que lo sepa. Y el ministro, lo único que ha hecho es enriquecerse y darse la buena vida. Más nada. Entonces, ¿por qué no le ha quitado? Ah, pero ¿a quién obedece? Según escucho, ¿a quién obedece el ministro de deportes? A Fulcar. ¿Y quién inventa con Fulcar? Brotaje de Fulcar. Eso es así. Y entonces, ¿por qué no lo quita? Entonces, todo eso, eso es para los ignorantes de este país, que comienzan a decir que los funcionarios son malos y que el presidente es el bueno y que no lo ayuda. Aquí pasa lo que Luis quiere que pase y lo que Luis no quiere que pase no pasa. Bueno. Y por último, un segundo, voy a completar el profesional de la política que estuvo como entrevistado. Sí, Juan de Ramírez. Sí. Tú no ves que el presidente no se, ¿por qué no se compromete públicamente a que el gasto lo va a eficientizar? Él no habla de eso porque es que él quiere más dinero para seguir gastando y él está en reelección, él va a modificar eso para él ir, para ese, sigue inaugurando simplezas y dando cositas, o sea, yo lo veo en reelección a él. Entonces, ¿quién va a apoyar? Eso es para que él no entiende. ¿Por qué la oposición va a apoyar después de todo lo que hizo y lo cuarto que gastó para él imponerse y entonces ahora para él seguir en reelección quiere una reforma fiscal y quiere que la oposición se la apoye. Pero son muy idiotas todos, no todos son muy idiotas. Gracias por su llamada señora. A lo buenas, sean breves, por favor, ayúdennos en eso. Así mismo, así mismo, así mismo, a lo buenas. Así mismo, porque la gente está jugando ese programa como que para ellos sean breves. Adelante. Yo quiero hacerle un llamado al ministro de Deporte, tal como ustedes dijeron, da pena y vergüenza en el sector de Laguna Prieta de San Pedro de Macorí. Niños jugando pelota con trocha de calzón, señores, eso va a ser mi vergüenza y el ministro de Deporte ni siquiera hace caso a los ministros, señores. Cambió de apartamento, ahora vive un señor llamado José Manuel Adame, muy preocupado por esa situación, pero nadie le hace caso. Así mismo. Y también, señores, permítame brevemente, decirle al presidente de la República, yo trabajé para que usted fuera presidente de la República en el programa Unido por el Cambio que lo patrocinaba Gloria Reyes, Mario Lama, Yulca Pérez, Ulises Rodríguez y Enrique de la Romana. Y a mí no me han dado cinco centavos y ha sido gastando dinero, ¿eh? Pero Gloria Reyes es funcionaria, si tú trabajaste con ella, ¿todos ellos son funcionarios? Sí, pero que Gloria, Gloria no era funcionaria cuando eso. No digo ahora. Bueno, yo estoy esperando. Con todo lo que tú tuviste, son funcionarios. Oye, entonces tú... Venga, que eso no lo van a cambiar. Gracias por su llamada. Esa se ha sido mala. Miren, el ministro de Deportes, cierto como dijo esa señora, es de los tentáculos que quedan de Roberto Fulcar. De los tentáculos. Y no menciono no menciono otras cosas. Pero tú dices como que casi los días. No menciono otras cosas porque el motivo no es atacar a nadie. Pero yo creo que si el gobierno, si el gobierno tiene muchos funcionarios, muchos funcionarios buenos, no hay manera que se acepte que un funcionario, sobre todo el de deportes, que es lo que más se requiere ahora mismo con tanta delincuencia con otros muchachos. Caramba, que funcione. Que se metas para los barrios. Deportes debe hacer lo que hizo en un momento dado el Ministerio de la Juventud, meterse para los barrios. Deportes debe hacer eso. Un instrumento importante para compartir la violencia. Claro, así mismo es. La droga y todo. Aló, buenas. Aló, buenas. Buenos días. Sí. Sí, buenos días. Adelante, ¿dónde nos llama su nombre, por favor? Puerto Rico, te habla. Puerto Rico, adelante. Sí, mira, yo quiero que yo calculo, yo creo que en el país lo que hay es lo que se hizo hasta el 2020 y decimos que en otro gobierno fueron todas pero yo no he sabido nada que ha dicho este gobierno voy a estar peor entonces mi señor tiene que más que lo que se observaron porque él no ha hecho nada se ha llevado el país para el gobierno que está con maladrones que se le dé. Bien, gracias por su llamada. No, por eso término no. A lo menos, ¿eh? Buenas. Y aquí de Monteplata, José Ramírez. José Adelante. Que vengan y no se llama que hay más puntos de droga y motorista de noche sin mofle. Esto es un desorden que aquí... ¿Eso dónde es donde? En Monteplata. Esto es un desorden grande. Los motoristas sin mofle, una pasola que hay que le quitan el mofle. Eso es fatal. Y las autoridades locales. ¿Qué dicen las autoridades locales? Y aquí hay. ¿Cómo va a ser? ¿Hay una gobernadora? ¿Hay un encargador de la Policía Nacional? Dale, eso es el Intran. ¿Aló, Buenas? El Intran. ¿Aló? Buenos días. Sí, ¿de dónde, por favor, su nombre? Mari. Bueno. Y darte más suerte desde Pedro Obrán. Pedro Obrán, adelante. Yo quiero hacerle un llamado al presidente de la República que yo entiendo que el gobierno, los gobiernos del PLD y los otros gobiernos han durado tanto porque han trabajado con su gente. Nosotros hicimos el trabajo, lo hemos hecho y no lo tomamos en cuenta. Mira, ya pusieron a Hugo Vera y fue por otra cosa. Robert Pico, son cosas que calabren los dirigentes del PRM que hicimos el trabajo para que le duele el gobierno que todo el mundo lo que vaya a buscarse. Es cuanto. Gracias por su llamada. Hola, buenas. Buenas. Sí. El Ferreira, el sector de Gualey. Gualey, adelante. No tengo el honor de conocerle a ustedes, pero al ingeniero sí, a Héctor Guzmán. Don Héctor Guzmán, que compró a Binader para llegar al poder. Pero eso mismo fue que ellos compraron cuando los 40 mil millones de pesos que cogió Lionel, que dijo que Danilo tenía que ganar esas elecciones obligados. Él no mencionó eso, él no mencionó los 3 mil millones que ganó a Binader para comprarlo eso. Y esos 40 mil millones es donde lo llevó Lionel. Pero yo les dije, yo les recordé que estamos en un círculo vicioso porque todos los partidos han recorrido a eso. 40 mil millones. Todos esos partidos ellos los compraron. Eso es correcto. Esos 40 mil millones se utilizaron. de su propia medicina está bebiendo hoy. De su propia medicina ellos están bebiendo hoy. Tomando. Eso es correcto. ¿No te gustó esa llamada a ti? No, no, no le gustó. No le estoy explicando. Gracias por su llamada. Esos 40 mil millones. ¿No te gustó esa llamada? Esos 40 mil millones porque hay una falacia ahí. No, no, no. Hay una manipulación ahí. No, no, no. Esos 40... Pero busca la gestión presupuestaria. Pero que no maltrate al oyente. La gestión presupuestaria es lo que dice lo que pasó con eso 40 mil millones. Está bien. Se utilizaron infraestructura. Ahí está. Ahí está. Ahí está la carretera del Coral. Pero con esos 40 mil millones desbarataron al Partido Reformista y al PRD. ¿Por qué? ¿Por qué? Se te olvidó. No, no, no. Es otra cosa. Es otra cosa. Tú sabes muy bien que aquí se recurrió a eso. El PLD con Lionel y con Danilo. No, al Partido Reformista. Recurrieron a eso. El Partido Reformista. Eso no se puede negar. Ajá, pero ¿por qué? Oye, oye. Desbaratamos el tiempo porque no los feinos. Ellos mismos se desbarataron. No, ellos mismos. Sí, entonces el PRM fue quien desbarató a la candidatura que hubo ahora. Fue el PRM, ¿verdad? No, no, no. El PLD cometió muchísimas robas. Pero el compañero que llamó dijo una gran verdad. Claro que sí. Esos partidos, así como lo manejaron por el otro lado, lo manejaron ahora. Son una reparta. Claro. Es una verdad. Son garrafas. Última llamada de la tanda son las... Pero nunca la acusión por su portada. Aló, buenas. Él se refería a la elección del 12, era que él se refería. Aló, sí, a la del 12. Buenas días para todos. Sí, buenas. Oye, dos punticos. Oye. Los periodistas así, es ciego con lo que está haciendo el presidente. Sí. Esa deuda, pues no quieren la reforma, pero entonces no saben contra cuánto. Si ellos se llevaron miles, miles y millones de pesos, por ejemplo, ahí está la que hablan de la luz, pero se desaparecieron ahí un subentimiento de 17 mil millones. Otro, el otro puntico. Déjalo hablar. Un llamado al síndico Francisco Peña, porque por aquí hay dos calles, las cinco y las seis, ahí en Arroyo Bonito. Que arreglen eso, lo que aparece y continúa la revolución. Francisco Peña lo que arraba. Gracias por su llamada. Mira, oye, hay un problema serio en la alcaldía. de los regidores. Hay una revolución de los regidores. Hay una revolución de los regidores. Hay una revolución de los regidores. Los regidores fueron metidos de negro, de luto. ¿Por qué? Por la situación que está pasando, porque dicen ellos que Francisco Peña está cancelando a todos los premeditos. A los que dejó el otro, ¿no? A los que dejó el otro, sí. Ahora, ¿qué pasa? Una información que recibí en la semana. Señores, en el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste dicen que no se está pagando la TCS. que ahí los empleados no tienen seguro cada tres meses que pagan y es un problema porque un empleado que se, por ejemplo, los que andan en el camión en la madrugada recorriendo basura, que le pase una desgracia ni Dios lo quiera. Si no tiene seguro, hay problema. O sea, es el desorden que entraba a los ayuntamientos. Hay denuncias graves sobre Francisco Peña. Desde este la basura está por mi paz. No, no, Dio, hasta se está haciendo... ¿Qué? Yo lo que le critico a mi amigo Dio lo critico es que le gusta mucho el vitillero en las redes sociales. Se pasa en el día en ese...